¡Ey! Hola amigos, cuánto tiempo sin vernos, pero bueno descuiden, ya volví. Y esta vez es para traerles lo que sería, la gran y épica batalla entre el Spider-Man de Tobey Maguire contra Thanos. ¿Cómo habría sido? ¿Qué cambios habríamos tenido? ¿Qué pasará? Pues a descubrirlo. Un momento, un momento, stop, stop. ¡Espera, espera! Se me olvidó decirles que esta batalla, es una continuación de estas cuatro historias anteriores. ¡Es demasiado! Sí, sé que es mucho, así que te resumo solo lo que tienes que saber para ver esto. Comenzamos con Tobey, ayudando a los Vengadores. Pelea con Thanos, Thanos elimina a Mary Jane con sus hijos, Peter usa el túnel cuántico para recolectar las gemas. Vive cada momento decisivo de la trilogía. Muere Knack, y ahora los Vengadores, crearán el guantelete con las gemas. ¿Vieron? No es tan complicado. Ahora sí estás listo con todo lo que tienes que saber, para contarte esta nueva historia. ¿Qué esperamos? ¡Adelante con el video! ¿Qué esperan? ¡El Año Nuevo Chino! ¡Fuera, fuera! Donde nos quedamos anteriormente, Peter viajó en el tiempo, recuperó las gemas con los Avengers, y a costa de esto, se sacrificó Black Widow. Todos los miembros están tristes por la muerte de Knack, incluso Parker, quien la verdad no la llegó a conocer muy bien, pero entendía el concepto del sacrificio, ya que él estuvo al límite de eso muchas veces, como cuando salvó a los niños y a Mary Jane al mismo tiempo en el puente. Uf, el Duende Verde estuvo a punto de clavarle la cuchilla y matar a Spider-Man en Jay y los niños sin piedad. Sin embargo, Spidey no se dio por vencido, y gracias a eso, los neoyorquinos le agradecieron salvándolo. O recordemos cuando Spidey salvó a los pasajeros del tren de una trágica muerte en el río. Él dio todo de sí, y no los abandonó, a pesar de que Otto Octavius había escapado. O cuando en Spider-Man 3, estuvo casi a nada de morir en manos de Venom y Zangman, solo por hacer lo que es correcto. Spider-Man entendía lo que es el sacrificio, entendía a Black Widow, entendía el sufrimiento de los Avengers, Tony Stark le pide a Peter algo de apoyo para crear el guante que cargaría las gemas. Peter tenía un entendimiento del funcionamiento del tritio, un elemento que le brindaría la potencia necesaria al guante para sostener las gemas. Finalmente, el guante está completamente terminado, y todos en posición para probarlo. Como vemos en la película, Thor lo quiere usar, pero los Vengadores no aprueban este movimiento. Peter le dice al equipo que las gemas generan una energía muy similar a los rayos gamma. Hall debería y es el indicado para cargar el guante. Todos están de acuerdo, la base se resguarda con escudos, por seguridad que un fallo impacta al exterior. Todos están listos, Peter Parker forma un círculo de telaraña sobre ellos. Llegó la hora, Hall agarra el guantelete, lo pone en su mano y Zang chasquea los dedos. Se forma una luz brillante en la sala y Hall inmediatamente cae al suelo. Todos se preguntan, ¿Funcionó? ¿Lo lograron? La primera prueba de Parker para averiguar esto es llamando a Mary Jane. Como recordarán, ella en esta historia es una de las víctimas del chasquido de Thanos. Y no solo ella, sino que los hijos de Peter también se fueron. Sí, sus tres hijos, Ben, Harry y Laura. Él marca rápido las teclas para llamar, y del otro lado de la línea, alguien contesta. Se escucha una voz de una mujer, y de fondo hay gritos, de niños asombrados. ¡Hey Peter! ¿Eres tú? Peter dibujó una sonrisa en el rostro. Está alegre, no puede creer que lo arreglaron. Ya no puede esperar para llegar a casa y abrazarlos. Peter rápidamente se despide de los Vengadores. Está parado en la ventana listo para salir. Sin embargo, algo pasa. Tony grita, ¡Cuidado! Varios misiles impactan a la base de los Vengadores. Peter intenta balancearse, y rescatar al equipo de los escombros. Pero es demasiado tarde. Una pared cae sobre él, aplastando su espalda. Todo el equipo está caído. Pero, ¿quién causó este daño? Pues no es nada más que el Thanos del pasado. Como pasó en la película. Gracias a Nebula del pasado, se logró abrir una brecha, para que puedan saltar al futuro. Todo el equipo está gritando en los escombros, mandando señales de auxilio. Peter está inconsciente, con una pared encima de su espalda. Ya no tiene la misma fuerza y resistencia, que tenía en su época dorada. No podía resistir una pared de cemento completa. El agua de las tuberías comienza a entrar por debajo, y el lugar se comienza a inundar. Peter, con toda la fuerza y voluntad que le queda, empieza paso a paso, a mover los escombros de la espalda. Los alza recordando, que tiene varios motivos para vivir. El costo por vivir a su familia, y a todos los desaparecidos, no fue en vano. El sacrificio de Nack, no es en vano. Él tiene que dar todo lo que tiene. Peter, estaba cargando una pared completa de cemento. Sin embargo, cuando estaba a punto de retirarla del camino. Un movimiento falso, hace que varios escombros más, caigan sobre él. Casi aplastándolo. Solo quedaba resistir, pero era demasiado tarde. Spider-Man estaba debajo. Los vengadores, estaban por su cuenta perdidos en escena. No había nadie más, que podía socorrer a este agotado Spider-Man. Comienza a cerrar los ojos, como aceptando su muerte. Sin embargo, en ese momento, desde arriba algo comienza a mover los escombros bruscamente. Inmediatamente, una brisa de arena, jale Spider-Man hacia arriba, antes de que las paredes le comiencen a caer. Peter abre los ojos, y se sorprende, mucho tiempo ha pasado, desde aquella última vez en 2007. Flynn responde que Peter, lo apoyó a buscar su redención. Algún día, iba a llegar el momento en que haga algo por él. Vio la explosión de lejos y quiso averiguar qué era lo que pasaba. Peter le agradece mucho por el apoyo. Hubiera muerto, si no llegaba a tiempo, antes de que puedan tener una conversación estable. Thor, Iron Man y el Capitán, llegan al lugar. Creyeron que habían perdido a Peter, y ahora les alegra que esté bien. Tony, está a punto de presentarse con Flynn, pero Flynn por la TV, ya saben quiénes son todos. Así que les dice que no es necesario una presentación. En ese momento de plática, Thanos aterriza en el lugar. Capitán, Tony, Thor, Peter y Zangman, quien se sumó al momento, se van acercando hacia él. La mayoría no puede creer que esté vivo. Cap, delante de ellos, le menciona que no importa quién o de qué época venga. Juraron proteger la Tierra, y no iban a dejar que cualquier amenaza los detenga. Iron Man, vuela diciendo al ataque. Spiderman se balancea, dando pataza en el rostro a Thanos. Mientras que Zangman, forma una mano de arena gigante, y golpea a Thanos sin piedad. Thanos con espada, comienza a atacar cualquier golpe. Comienza con Iron Man, a quien le clave su espada en el reactor de energía, y lo deja tirado. Luego con el Capitán, a quien lo agarra del cuello, la orca, intentando matarlo. Hasta que Thor, le lanza su hacha, sacando a Thanos del camino. Zangman, empieza a encerrar a Thanos en una celda de arena gigante. Lo quiere retener adentro. Sin embargo, en ese momento, varias naves de arriba, comienzan a hacer disparos, y a atacar. La celda de arena se destruye. Los Vengadores, se resguardan de los disparos. Algunos heridos, y otros apenas levantándose. Desde lejos, llega Thanos con todas sus tropas alienígenas. Criaturas empoderadas, acercándose al campo de batalla. Los Vengadores, ayudan a levantarse uno al otro. Aún la pelea no termina. Tienen que honrar su promesa, y no darse por vencidos. El capitán le pregunta a Peter, si la arañita ya está cansada. Peter, entre risas, responde, que ha resistido golpes más duros que a esos. Tony, entre risas, le dice que bueno, entonces por él sería suficiente, para acabar con estos mal nacidos. Sin embargo, en ese instante, una voz escucha, detrás de ellos, diciendo. Pero que soberbios, seguro que no requieren algo de apoyo. Fury, estaba ingresando por un portal de Strange. Y traía consigo a todos los Vengadores caídos, que quedaron desaparecidos. Mediante el chasquido de Thanos, Tony, Stick, Thor y Peter, incluso Marco. No podían creer lo que estaban viendo al frente suyo. Del portal, salían las guardianos, fuerzas de Wakanda, seres alienígenas y hechiceros. Toda ayuda potencial que iguala y pueda acabar con el ejército de Thanos de una vez por todas. El resultado de esto para Peter, era que se siente impulsado y motivado, aún más, de defender la tierra. Sabiendo que todos son parte del mismo legado. El capitán agrupa a los Vengadores. Todos se reúnen uno tras otro. El equipo de Thanos, está al frente, listos para atacar. Peter en delantera con Tony, Stick y Thor, observan directamente a sus oponentes. Esperando una gran señal, para avanzar. Y en este momento, Tony grita con todas sus fuerzas, Vengadores. Y el capitán responde, unidos. Todas las naves, arsenal y fuerzas de combate de los Vengadores. Se mueven heroicamente directo, al ejército de Thanos. Thanos, da la orden de atacar. Y todas las fuerzas igualmente se mueven, a la misma velocidad que nuestros héroes. Ambos equipos se encuentran, y se produce una épica batalla. Brutal, desenfrenada. Donde cada héroe hace uso, de sus grandes habilidades, para derrotar a su oponente. Desde lejos, la gente observa la gran magnitud del combate. Hay humo, explosiones. Desde la gran distancia, un helicóptero proyecta a los televidentes. Todo el impacto de la batalla en la base Vengadores. Jonah Jeminson, presenta la noticia, declarando que justo, cuando el mundo recuperaba la crisis, que empezó hace 5 años. Seres de otra galaxia llegaron, para volver a sacudir la tierra. Desde el campo, los Vengadores, hacen su mayor esfuerzo, para vencer al equipo de Thanos. Y van teniendo la ventaja. Tony dice que esto no termina, hasta que devuelvan las gemas, a su tiempo de origen. Solo tienen que llegar al túnel cuántico, que se encontraba bajo los escombros. Peter dice que él se encargará, de devolver las gemas. Así que agarra el guante, y se traslada en busca del túnel. Sin embargo, algo corta su rega en pleno balanceo. Era Thanos, quien cortó con su espada, la reg de Peter. Trayéndolo directamente a su camino. Peter, estaba parado con el guante, frente a Thanos. No lo iba a dejar escapar con el guante. Así que Peter, lanza el guante a Capitana Marvel, quien había llegado también al campo de batalla. Él detendrá a Thanos. Thanos avanza, y le lanza el espada directo a la cabeza de Peter. Pero Peter la esquiva. Coge la espada con su reg, y se la regresa a Thanos hacia el pecho. Thanos, agarra su espada, y la tira al suelo. Se saca el casco, también su armadura. Y dice, veamos de qué estás hecho, arañita. Sin reg, ni saltos. Sin embargo, antes de que Thanos pueda decir otra palabra. Peter le lanza una reg a la boca, y responde. Ese no es mi estilo. Peter salta sobre él, y le da varios golpes en la cara. Balanceándose a su paso. Esquivando varios ataques de Thanos. Lo hace caer atando sus piernas. Y comienza a golpear su cara sin piedad. Spider-Man, estaba teniendo una ventaja ante Thanos. Lo golpeaba con brutalidad. Para contenerlo inmóvil, el tiempo necesario. Sin embargo, en un descuido, Thanos, agarra su espada. Y perfora la pierna de Peter. Dejándolo en el suelo. Thanos sonriendo. Se va acercando a él lentamente con su espada en la mano. La pone sobre el cuello de Peter. Queriéndolo decapitar. Pero no quería hacerlo antes. De darle una tremenda golpiza. Thanos, agarra la cabeza de Peter. Y la estrella en el suelo. Dándole brutales golpes. Que dejarían agonizando a Peter. Para que tenga sus últimas palabras. Peter, ensangrentado. Y muy herido. Se intenta arrastrar para salir del camino. Thanos dice. Miren a la pequeña arañita. Moviéndose para ir a su nido. Thanos. Cuelga a Peter. Sosteniéndolo del cabello. Y pone su espada sobre el cuello. Listo para decapitarlo. Pero no antes. De que deja a Peter decir las últimas palabras. Peter. Balbuceando. Tosiendo y asfixiado responde. No importa si muero hoy. O mañana. Siempre tendré presente. Que hice mi mayor sacrificio. Soy lo que elegí ser. Y me sentiré orgulloso de hacer lo que es correcto. Puedes matarme ahora. Ya cumplí con mi destino. Thanos. Alce el brazo a punto de decapitar con la espada a Peter. Pero en ese momento. Un martillo golpea a Thanos en la cabeza. Y hace caer a Peter al suelo. Es el capitán junto a Thor y Iron Man. Salvando a Peter de una muerte brutal. Ellos tienen un breve enfrentamiento contra Thanos. Mientras que capitana Marvel. También llega al auxilio. Con el guante en su brazo. Sin embargo. En un descuido. Thanos se lo logra arrebatar. Pero no es demasiado tarde. Para que Tony intervenga. Intentando quitarle el guante. A Thanos con las gemas. Sin embargo. Tony es expulsado de un golpe. Y noqueado en el suelo. Thanos. Camina hacia él diciendo. No sería una batalla digna. Sino la derrota de un fuerte oponente. En ese momento. Thanos. Alza sus brazos y ferozmente. Clava su espada en el pecho de Tony. Pero. Esperen un momento. El pecho de Tony no está sangrando. La espada. Logró tocar a alguien quien rápidamente. Se sobrepuso sobre él. Era el pecho de Spider-Man. Quien tuvo la oportunidad de proteger a Tony. Antes de que la espada impacte su pecho. En la mente de Peter. Llegan flashback. De como Harry. Se sacrificó por él. Y terminó pagando el precio de su culpa. Thanos. Lanza a Peter. Y lo deja fuera de su camino. A él ya no le importa perder más tiempo. Así que se pone el guante con las gemas. Listo para tronar los dedos. Sin embargo. Cuando dice. Yo soy Thanos. Se da cuenta de que el guante. Estaba vacío. Le faltaron las gemas. En este momento. Una voz. Interrumpe diciendo. Y yo. Siempre seré el hombre araña. Peter. Había tomado parte. De la armadura de Iron Man. Que había sido tirada en el suelo. Luego de los brutales golpes de Thanos. Contra Tony. Peter. Había envuelto parte de esa armadura en su mano. Para sostener las gemas. Antes de que Thanos responda. Peter. Truena los dedos con las gemas. Una luz nubla. Fuertemente su vista. Y Peter aparece en otro lugar. En el auto. Junto a Tío Ben. Tío Ben le dice. Que se siente orgulloso del hombre. En que se convirtió. Ha llegado al destino del camino. Que inició hace años. En el fondo. Se puede apreciar a Harry. Otto. Su esposa Rosie. Norman. Eddie. Connors. Y todas las personas. Que influyeron de una u otra manera. En la vida de Peter. Después de recordar parte de su memoria. Peter aparece caído. En el campo de batalla. Con los vengadores. Tony se acerca a él. Y le dice. Levántate muchacho. Lo hicimos. Lo lograste. Ganamos. Tano se fue. Es hora de festejar. Un Peter moribundo. Con la mitad de su pecho quemado. Balbucea para hablar. Estaba demasiado débil. En este momento. Alguien en silla de ruedas. Llega al lugar. Era Tía May llorando. Quien se levanta. Y acuda a socorrer a su sobrino. Ella lo abrazaba fuertemente. Llorando sobre él. Ella le confiesa que siempre. Supo el secreto. Y todo el poder que conlleva. Peter solo responde cansado. Está bien Tía May. Una vez le habló sobre cómo los Henry. Necesitaban un héroe. Valiente. Que se sacrifique por todos. Aunque eso cueste renunciar a todo lo que más queremos. Hasta nuestros sueños. Todos los vengadores estaban observando tristemente. Cómo Peter cada minuto decaía más y más. No lo iba a superar. Finalmente. Peter va cerrando los ojos. Deja caer sus últimas palabras. Dile a Harry. Ben. Y Laura que los amo. Lo hice por ellos. Todo Nueva York y el mundo. Se encuentra triste. Por la inesperada muerte de Spider-Man. Al siguiente día. Le hacen una gran ceremonia en honor a él. Liderada por Tía May. Y finalmente pasan al cementerio. Para sepultarlo. Junto a la tumba de Harry y el Tío Ben. Y bueno chicos. Esta fue la emotiva y trágica historia. De cómo hubieran sido los eventos. Si el Spider-Man de Tobey Maguire. Estaría participando en Avengers Endgame. Habría muchas lágrimas de machos. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Además. Haz caer tu like. Si te gustó la historia. ¿Qué hubieras agregado? Suscríbete para ver más videos. Que cualquier persona normal tiene que ver. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Y ya sabes. No llegues tarde. Ahí estaré.